¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente, esta es otra más relacionada con el campeón de 2007 Kimi Raikkonen porque como sabemos Kimi Raikkonen continuará en Fórmula 1 junto al equipo Sauber y bueno, el piloto finlandés volverá a sus orígenes para las próximas temporadas es decir, para las temporadas 2019-2020 y me imagino que junto, me imagino que correrá, me imagino que Sauber será su último equipo me imagino que a finales de 2020 Kimi Raikkonen ya no continuará en Fórmula 1 y bueno, no sé cómo le irá a Kimi Raikkonen en su regreso al equipo Sauber equipo con el que debutó, como sabemos, en el año 2001 después de haber estado en una categoría inferior en 2000 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao